Número 2 Oh, oh. Sí, así todo está preparado. ¿Qué es el área y segura? Busquen municiones. Silverback, reparado. Abrojos, preparado. Alante, reparado. No queda tiempo, si quieres. Drive-se, drive-se. Aperto darnos la barra, Un lugar, fijamos. Y esa barra. Rekord viva. Esa barra. Aperto darnos la barra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!